Oye, te estás ganando demasiados premios, yo creo que te veo mucho en estos eventos, ¿no? No, 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 no lo suficientes. Trabajamos por amor a esto. El premio es secundario, obviamente es una motivación que nos regocija, ¿no? Obviamente, pero progresamos con gusto, si es de que esto es un deber, es una bendición, llevarnos un premio. Si no me gané, si en un año no me gané, el próximo año estoy hungry por esto. Me da algo para trabajar, ¿sabes? Así que significa mucho, significa un gran compromiso. Decirte, Muere de Amor, Ave Cautiva, Perdóname, de hecho no ha ganado ningún premio a esa canción, se llama Pedazos de Cristal, es una de mis canciones predilectas. Cántame dos estroquitas, no, una límita. Se dice que en un momento de confusión, le empezó a ser infiel mi corazón, con quien hoy se atreve a llamarme. Gracias, gracias.